Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Es las mismas que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reunión porque él te lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir mi vida Malgaste mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no hay remedio Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balicas llenas de silencio Llorándole a un imbécil porque no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y tengo herido el corazón Y me sangra la luz Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Maceta, amor, y no vuelve Maceta Algo bonito, dice